Estas son las obras en las cuales una ciudad por sí sola no puede dar el paso cuando tiene un ritmo de crecimiento importante, cuando se incorporan prácticamente familias en número importante a un sector, que genera la alegría de poder tener la vivienda, el terreno para poder hacerlo, pero después cómo vinculamos con el resto de la ciudad. Y si ese vínculo no se da, empieza a aparecer lo de aquel sector, lo de este sector, lo de este lado de la vía, lo del otro lado de la vía. Estas cosas que no integran, estas cosas que van marcando después diferencias, divisiones, en las cuales no todos se sienten parte. Y creo que una ciudad crece y lo tiene que hacer en forma integral cuando se mira de esta manera. Entonces, esta obra, sin duda que va a permitir eso, y es una alegría que compartimos plenamente con toda la gente de Sunchales. Creo que es una decisión correcta, importante, hacer una conexión de estas características que va a realzar toda la zona y sin duda le va a generar a todos los vecinos del lugar un realce de su comunicación, de su perspectiva de integración en la ciudad y que va a generar más desarrollo en todo este sector, equilibrando de manera más integrada a la infraestructura que se tiene.